Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Salgamos pues a Jesús fuera del campamento Hebreos capítulo 13 versículos 10 al 14 Dice así Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote Son quemados fuera del campamento Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre Padeció fuera de la puerta Salgamos pues a él fuera del campamento Llevando su oprobio Porque no tenemos aquí ciudad permanente Sino que buscamos la porvenir Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza Es decir fruto de labios que confiesan su nombre Esta parte de la Biblia nos está resumiendo algo que se practicaba allá en esos tiempos Resulta que estaba el campamento del pueblo de Dios Y como estaba el campamento de Dios en el centro ustedes saben estaba el santuario Ahora como estaba ahí el santuario Pues todos acudían allí Pero lo que era desechado por decirlo así Lo que no era aceptable Lo que era despreciable Lo inmundo Lo peor No debía estar en el campamento Debía sacarse del campamento Y aún a personas Sí Por ejemplo Los leprosos eran excluidos del campamento Así lo dice Levítico capítulo 13 Al leer ese capítulo y el versículo 40 en adelante El 46 más específico Dice que realmente los leprosos debían ser excluidos Y llevados fuera del campamento ¿Por qué? Porque ese lugar era considerado pues inmundo Cuando se quemaban los restos de los animales sacrificados Según Levítico 4 El versículo 12 Esas partes debían ser quemadas fuera también del campamento ¿Dónde se ejecutaban a los blasfemos, a los criminales? Ahí hay textos como Levítico 24, Primero Reyes 21, Hechos 7, en fin Fuera del campamento Fuera del campamento Ahora, todo esto nos va diciendo ya algo Resulta que Jesús Sufrió en la cruz Fuera de Jerusalén San Juan 19, 17 al 20 Esto debe enfatizar La vergüenza que él pasó La vergüenza que él pasó Despreciado Tratado como inmundo Tratado como el peor pecador Por eso dice acá la Biblia Que él sufrió vergüenza Porque fue visto como inmundo Indecente Y entonces dice Pablo Bueno Salgamos entonces con Jesús A pesar de que eso ocurrió Pero si eso me da el perdón Y me da la salvación en Cristo Jesús Pues salgamos Porque ahora lo más importante es Que él pasó la vergüenza Para que nosotros Tuviéramos el derecho Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Él fue humillado Para que ahora Los redimidos Podamos ser Exaltados Alabado sea el nombre del Señor Por eso Él fue tratado como lo peor Para que tú y yo Seamos tratado como lo mejor Esa es la bendición De llamarnos hijos de Dios Ese es nuestro Redentor Y por eso le decimos Alabado sea él Y vamos a ir donde él va Dios te bendiga Soy Ebre Roblero Recuerda Hoy es el día de tu salvación